7 menos menos 4, primero baja el 7 y como paréntesis es multiplicación, se multiplican los que lo rodean, o sea este menos con este menos que multiplicando sale más. Ahora, así es como se van los paréntesis, ahora baja 4 y ahora solo queda 7 más 4 que es 11, respuesta.